La biblioteca Apreciada comunidad, la biblioteca es tal vez el sitio más importante para los estudiantes de lo mismo. Allí se descubre y disfruta la maravilla de los libros y la riqueza del conocimiento. Gran parte del tiempo de un estudiante se vive y se disfruta en este lugar. La biblioteca se inauguró en 1976. Ingeniero Iván, de esta época a la hora, ¿qué se ha hecho en la biblioteca en cuestión de infraestructura? Durante los últimos años y bajo su gestión, se han realizado intervenciones en los baños públicos y en la sala de lectura. Y aunque el campus universitario ha sido declarado bien de interés cultural, el edificio no cumple la normativa vigente. ¿Y esto qué significa, Ingeniero? Rector, que hay que reforzar el edificio desde el punto de vista estructural y adaptarlo a la normativa vigente para que soporte los esfuerzos sísmicos. ¿Desde cuándo y qué estamos haciendo para cumplir esta normatividad? Una vez realizado el diseño, se ha concluido que es necesario realizar tres tipos de intervenciones. La primera, recubrir con una lana de acero estructurar todas las columnas. La número dos, construir muros en concreto reforzado. Y tercero, colocar disipadores de energía. Estos trabajos iniciaron el pasado 15 de diciembre del 2023. Iván, ¿durante cuánto tiempo y en qué horarios se harán todas estas intervenciones? Hemos iniciado en el sótano de la biblioteca. Durante el primer semestre del 2024 se realizarán trabajos nocturnos, todos los trabajos de tipo ruidoso. Además de Iván, nos acompaña el profesor Pedro García, director de la biblioteca. Profe Pedro, ¿cómo va a funcionar este semestre de la biblioteca? Durante este semestre vamos a modificar un poco el horario del servicio de la biblioteca. Vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde el lunes hasta el viernes. El sábado, en el horario normal de 8 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a prestar el servicio en el salón de comedores. Otra novedad importante para informar es que el cuarto piso quedará durante un tiempo deshabilitado y se ha trasladado, que es la colección de ciencias sociales y humanas, al tercer piso. De todos modos, los libros siguen estando disponibles, sí, en todas sus modalidades, para todos los programas. Pedro, yo creo conveniente informar también que en época de semana de previos vamos a estar activos. Suspenderemos las actividades de infraestructura Iván para continuar el servicio que siempre damos a nuestra querida comunidad estudiantil. A partir del segundo semestre estaremos disfrutando de una biblioteca más moderna y segura, con espacios más cómodos y funcionales, y bajo los parámetros internacionales que corresponden a las tendencias tecnológicas y digitales. Esperamos su comprensión por las molestias e incomodidades que genere esta intervención. Familia, feliz inicio de semestre.